Muy buenas tardes amigos, un informe mate, George and Max, como siempre, lo último del motociclismo, info, en general, tecnología, misterios y novedades. Muy buenas tardes Max, ¿cómo estás? Pues acá andamos todos muy bien y para arrancar, como has dicho, vamos a traer la moto, la noticia, por supuesto que siempre en todos los noticieros tenemos algo sobre motos. Hoy traemos una cilindrada más baja, estuvimos hablando de mil, todo eso y otra marca. Te traigo Bayac Dominar Explore. ¿Qué me podés decir de esta motocicleta Max? Realmente es una Dominar normal como hemos conocido hace ya casi cuatro años, pero solamente tiene una forma trial. Es decir, ¿mantiene el motor 400 centímetros cúbicos KTM? Por supuesto que sí, exactamente lo mismo. ¿Cambiaría el cuadro? ¿Sería más alta? ¿Hay algún sistema de rodamiento seguramente? ¿Otras ruedas y la relación? Por supuesto. ¿Se sabe algo cuándo aproximadamente estaría en Argentina esta motocicleta? Realmente no se sabe nada porque han suspendido su lanzamiento, así que creíamos entre nosotros que podría llegar el año que viene, mi tal en que viene. Perfecto. Ahora última novedad sobre lo que se comenta, un asteroide caería hacia la Tierra, ¿no? Por supuesto. ¿No faltaría eso? Estamos todos acá, es el año del asteroide, que el coronavirus y de paso también capaz que el zombie. Pero bueno, vemos que este asteroide próximamente el 29 de abril podría llegar a caer. La NASA te lo dice que es gigantesco y puede andar de 1,8 a 4 kilómetros por diámetros acerca de la Tierra. Perfecto. ¿Qué me podés decir de los bailarines estos en Ghana, estas personas que se dedican a animarse pelios llevando los cajones y haciendo una danza que se ha visto en forma viral en distintos memes o distintos whatsapp o distintos videos con este tema? Sí, esto arrancó realmente en la red social TikTok y después se fue yendo a Instagram, Facebook, etc. Estos son portadores fereteros, levantan a los ánimos de los funerales en Ghana con los bailes extravagantes. Las familias pagan cada vez más dinero por sus servicios, para despedir así a sus seres queridos. Esto realmente es algo muy típico, se ve allá y creemos que no podría caer nada mal. Por último, ¿qué me podés comentar, o penúltimamente, qué me podés comentar sobre la Play 5, perdón, precios y cuándo estaría en el mercado? Por supuesto, la Play 5, sabemos que se han ido filtrando unas cuantas cosas en cuales nosotros vamos a traer fichas técnicas entre las unas y las otras y en cuales esto sería muchísimo más barato, casi 200 dólares más barata que la Play 4. Y esta Play costará solamente en dólares estadounidenses o euros aproximadamente casi 400 dólares. Y no es nada mal por las cosas que tiene. Esto fue todo por hoy, Max, nos despedimos. Por supuesto, así que, ya saben qué hacer, si quieren más videos de informes, les vamos a traer un misterio, antibiótiles, un boxing viejo, por supuesto, muchas partes, muchos videos en conjunto con George acá. Así que tienen que suscribirse, denle un like y compartan. Y si no, vienen mal un comentario a ver qué les parecen todos estos videos que estamos haciendo. Muchas gracias amigos, y hasta el próximo informe de George and Max. Gracias por ver el video.